Suave movimiento, por tu cintura se acelera Te has instalado en mis sentidos, me haces perder el control Ya llegará el momento del amor Ahora la música nos llama Anda Ven a bailar, disfruta el ritmo Ven a bailar, dame calor Ven a bailar y ya veremos Si me puedo enamorar Hay algo en tu sonrisa, un misterio más por descifrar Al ritmo de tus latidos, que noquean mi serenidad Bailemos toda la noche, nada puede detenernos La música suena y no para Ven a bailar, disfruta el ritmo Ven a bailar, dame calor Ven a bailar y ya veremos Si me puedo enamorar Bailar, siente como quema este fuego por mis venas Bailar, siente como quema este fuego por mis venas Kiss me no the dance floor It's been on the dance floor It's been on the dance floor It's been on the dance floor Ven a bailar, disfruta el ritmo Ven a bailar, dame calor Ven a bailar y ya veremos Si me puedo enamorar Oh, oh, oh Hey, yeah, yeah Ven a bailar y ya veremos Si me puedo enamorar